¡Qué mango! ¡Move it, shake it, move it, shake it! ¡Ratino! ¡Los chicos! ¿Qué pasó? ¡Move it, shake it, move it, shake it! ¡Sacude para aquí, sacude para allá! ¡Es hora de aparecer, es hora de bañar! ¡Sacude para aquí, sacude para allá! ¡Si quieres bailar, no sacude sin parar! ¡Feel the music, can't take control! ¡Hear the sound in your mind and soul! ¡So hold your body all night long! ¡Stay the world and just come down to this mambo sound! ¡Sacude para aquí, sacude para allá! ¡Es hora de aparecer, es hora de bailar! ¡Sacude para aquí, sacude para allá! ¡Si quieres bailar, no sacude sin parar! ¡Feel your jam, creep it, rise inside! ¡Let the rhythm grow in your mind and just come down to this world and just come down to this world and soul! ¡Sacude para aquí, sacude para allá! ¡Es hora de aparecer, es hora de bailar! ¡Sacude para aquí, sacude para allá! ¡Si quieres bailar, no sacude para allá! ¡Sacude para aquí, 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 sacude para allá! ¡Sacude 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 para allá! Gracias.